Y bueno, bueno, bueno amigos, vamos a hablar en este caso de la selección panameña Este es una opinión de un hondureño que pues está siguiendo los pasos de la selección panameña Que está haciendo un excelente papel Y sí amigos, es que pues la selección de Panamá tenía una fecha de doble amistoso Donde se enfrentaba una selección de Cataluña Una selección de Cataluña que contaba con jugadores totalmente tremendos Jugadores de la primera división de España Y la verdad que era una selección muy buena A pesar de que pues mucha gente no conoce de dónde proviene Cataluña Pero es una selección bastante competitiva Una recogida de la primera división de España Y pues tiene muy buenos jugadores También se enfrentaría a la selección de Galicia Donde pues este partido fue el día de hoy que acaba de terminar Y también dejó muy buena sensación en la selección panameña En este caso amigos, voy a opinar de los dos partidos en general Qué pasó con la selección de Panamá, qué jugadores destacaron Y sí amigos, realmente pues me gustó mucho las fechas de amistosos que tuvo la selección panameña Una selección de Panamá que juega al fútbol Amigos, me quito el sombrero delante de esta selección de Panamá ¿Cómo juega el fútbol? Yo sé que contra la selección de Cataluña quedaron empatados dos por dos Pero hay que destacar la manera como empató Panamá Porque tú puedes empatar un partido donde sufriste los 90 minutos Y por ahí tuviste un tiro libre, por ahí tuviste un tiro de esquina y te salvaste Pero esta selección de Panamá juega al fútbol Tiene muchos argumentos Una selección que sabe jugar bien Reparte el balón No solamente juega al pelotazo No solamente juega al contragolpe Es una selección que sabe qué hacer con el balón Sabe cuándo atacar, cuándo no, cuándo mantener el balón Es una selección totalmente completa Y es que sí amigos, la selección de Panamá En estos amistosos empató uno contra Cataluña dos por dos Y ganó contra Galicia dos a cero Este partido yo me esperaba que lo ganara contra Cataluña Tenía un poquito de dudas Porque era una selección que era una recogida de la primera división de España Y por lo tanto pues tenía mis dudas Pero aún así amigos, esta selección de Panamá Logró hacer muchas cosas Pero bueno Destacando amigos jugadores como Bueno, una lástima verdad lo que pasó con Con el futbolista Andrés Andrade El defensor Andrés Andrade Que lastimosamente salió lesionado en el duelo ante Galicia Lamentable amigos, le deseamos las mejores de la suerte Para que se pueda recuperar Roderick Miller anotando el segundo gol de Panamá Eric Davis, el capitán También anotando un gol de penal Y adelantando a Panamá en los minutos del partido Son jugadores que destacaron contra Galicia Tenemos otros jugadores que destacaron contra la selección de Cataluña Que me encantó como jugaron ese partido amigos Este equipo de Panamá totalmente tremendo Un equipo bastante competitivo Que piensa bien cuando atacar, cuando no Cuando bajar los brazos, cuando seguir presionando Y es una selección que me encanta Me encanta rotundamente Lo que está pasando con la selección panameña Thomas Christensen Obviamente se le ve la mano El trabajo que está haciendo con esta selección panameña Se nota totalmente desde lejos Y creo que es una envidia Una envidia de la buena que tengo yo hacia Panamá Ya que pues estoy viendo el crecimiento Y es un crecimiento abismal Una selección que Que pues nos puede representar bastante bien en la Copa América Y también preparándose para el arranque de la eliminatoria Una selección que para mí Una gran candidata para el Mundial de 2026 Para clasificar Y bueno Antes no mirábamos a Panamá de esa manera Pero en este momento Si lo estamos viendo de una manera totalmente competitiva Pero bueno Destacando a los jugadores de De lo que es el partido contra Cataluña Edgar Barça El jugador del partido Tremendo partidazo que hizo el jugador Que juega en la Liga Mexicana Tremendo jugadorazo El número 10 Yo sé por lo dicho Edgar Barça Para mí Es la estrella de Panamá Es un futbolista que se lleva todos los Todos los reflejos A pesar De todos los que están en la selección panameña Es el que pues Pasa más desapercibido Ante la prensa Yo siento que es el jugador Que hay que destacarlo más Porque es Está en la Liga Mexicana Un equipo pues modesto Yo sé Pero es un jugador Que en la selección se transforma Rotundamente Y yo siento que este jugador Para mí es de lo más importante Si este jugador No está en el equipo Puede tener una pieza Que falla Y creo Thomas Christensen Hasta me atrevería a decir Que es una pieza más importante Que hasta Que hasta Que Carrasquilla Porque Carrasquilla Tiene su reemplazo Pero este jugador Para mí Es muy importante Si este jugador no está Pierde un jugador dinámico Un futbolista Que lleva Que es como un 10 En el partido Juega de 10 Obviamente Maneja los tiempos Maneja Ese pase filtrado Tiene mucha visión en el campo Y por eso les digo Para mí es importantísimo Importantísimo Este jugador Entonces yo destaco Amigos yo destaco Lo que pasó Ya que pues jugadores Como Eric Davis Y Freddy Gondola Fueron los anotadores Del gol ante Cataluña Y bueno Muy bueno por Panamá Amigos Les aplaudo La verdad es que destaco Las buenas participaciones Que están teniendo Y bueno Lo único que queda Es seguir trabajando A ver como le van A Copa América Y yo siento Que es una selección Lo mejor que hay En Centroamérica Así que Felicidad a la selección Panameña A todos los panameños Que están disfrutando De una buena selección De un buen trabajo De Thomas Christensen Y aquí pues un hondureño Felicitando el buen trabajo De este señor Nos vemos amigos En un próximo video Chau